El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Dos al pecho y uno arriba, saludo motero para todos nuestros televidentes, gracias a Dios. Estamos con ustedes, soy José Velázquez Pereira, defensor de la familia, del transporte, defensor de la comunidad. En el nombre del Dios Todopoderoso vamos a presentar las noticias, pero por favor, hagamos lo que siempre les recomiendo, que es ir a su celular, buscar en su Facebook en la parte de arriba, escribir José Velázquez Pereira, tan pronto les saca este logo, ustedes ven y ahí mismo le dan Play al video que está saliendo en vivo. Y enseguida se van a la esquina de abajo del celular, le dan Compartir, de una vez apenas le den Compartir, le dan Play y Compartir, usted de una vez aquí a la derecha encuentra unos iconos donde encuentra color azul y le da Compartir en todos esos para que lo metan en todos los grupos. Vamos con los titulares de las noticias más importantes del día. En Bogotá así atracan los delincuentes a los motociclistas en cualquier calle de la capital del país y a cualquier hora. Uno de los priorizados por el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, en sus recientes visitas a esta ciudad. La directora de Fiscalía, la subdirectora de la Fiscalía habló de las capturas que se realizaron en Cartagena por el caso de la del edificio Acuarela, que irregularmente pidieron licencias para construir detrás del Castillo de San Felipe. Hola, me perdí. Dave Piales Nariño, era Ingrid Araceli Torres Recalde, antropóloga forense de 39 años que murió tras haber rodado más de 600 metros por un abismo en el cañón del Chicamocha. En Quirón, este ladrón en moto, Bibi Blanca, sube observando a su víctima para robar el bolso. Cuando ella subía, él bajó a mucha velocidad y le rapó el bolso. En Ocaña, este ladrón distrae a la vendedora de un almacén de ropa íntima para luego llevarse un celular. Lo que no sabía era que la cámara de la ANSED estaba apuntando y lo dejó bien grabado. En Curití, estos fueron algunos de los habitantes que atacaron a la policía, a los médicos y a las enfermeras en el hospital porque querían linchar al violador y asesino de una niña a la que violó y luego mató. En Barranca Bermeja, este ladrón quedó grabado en cámaras de seguridad asaltando un local ubicado en la calle 5015-24 ante la mirada impotente de la dama que nada pudo hacer. En Bucaramanga, jóvenes se fueron a los puños en la carrera 19 con calle 9 del barrio Comuneros al parecer por recillas personales, pero muy mal que la comunidad, en vez de llamar a policía o apartarlos para evitar tragedias, lo que hizo fue animarlos. En Florida Blanca, se incendió un bus de transporte urbano de la empresa Cotrander en el barrio Bellavista. Se desconocen las causas del accidente. En Bucaramanga, a la brava agrediendo a la autoridad, taxistas quisieron cerrar vías. Algunos fueron capturados y otros resultaron afectados por los gases lacrimógenos y las bombas de aturdimiento. En Bucaramanga, sí hacen colectivo algunos taxistas que le quitan el trabajo y pasajero a otros taxistas, mientras que los supuestos líderes protestan exigiendo que combatan a los piratas y pidiendo que disque prohibición de parrillero para evitar disque la piratería. En Bucaramanga, este abuelo es el que roba sillas y las vende a otros delincuentes que cometen el delito de resentación, que también irá a la cárcel por comprar robado. En Bucaramanga, en el barrio La Universidad, un ladrón de motos aprovechó que el dueño la dejó descuidada a una X100 de color negra y se la llevó. En la vía Socorro Sanquil, tres vehículos resultaron accidentados, cuando dos personas resultaron heridas al parecer por la imprudencia de alguno de ellos. En Bucaramanga, en ajuste de cuentas, cayó alias El Indio en el barrio Estoraques. Otro de sus compinches resultó herido. Este es el ladrón de cascos. En Bucaramanga, ladrón de cascos intentó robarse otro en el barrio Alarcón para que no den papaya y estén pendientes con cámaras de seguridad y los empleados de otros vecinos para que les ayuden a identificar a los ratas. Continuamos con el desarrollo de las más importantes noticias del día, quien impactó el defensor de la familia del transporte. Vamos con más noticias o con el desarrollo de esas noticias. Miren el video cómo en Bogotá atracan hasta los motociclistas a cualquier hora del día y en lugares en donde está prohibido llevar el parrillero. Bueno, aquí se observa con video de cámaras y alarma Lancet cómo el conductor de una motocicleta aparece de un momento a otro y está un atracador esperándolo. Y cuando lo está esperando va pasando el motociclista y enseguida lo atracan entre varios sujetos. Esto ocurrió en uno de los barrios de la capital de la República con cuchillo, pero el motociclista más bobo se ponía a hacer la parada en vez de arrancar de una a mucha velocidad o pegarles un empeñón y atracarlos. Pero fueron varios los sujetos que atracaron al motociclista mientras que otro sujeto aparece con casco para luego bajarle de la moto y robársela. Eso fue grabado gracias a las cámaras de seguridad y alarma Lancet. ¿Qué tal no? Que usted esté trabajando tranquilamente y ha trabajado mucho para lograr comprar un amotico y entre varios ratas de estos le quitan la moto y se la llevan y a usted lo amenazan de muerte. Bueno, seguimos en impacto. Dos al pecho y uno arriba. Saludo motero para más televidentes que a esta hora están con nosotros conectados a impacto. Saludamos a nuestros amigos que siempre le dan compartir y le dan me gusta al programa, por eso es importante que usted le dé compartir y le dan me gusta. Saludos a Hugo Jerez y señora Hortencia que nos está sintonizando. Igualmente saludamos al profesor de la salsa, a Ramiro Ropero, que está en la sintonía del hombre que le encanta la salsa. Gracias, Ramiro. Saludamos en Girón a Karina Flores, que también es fiel televidente de impacto, junto con su esposo, su mamita, la señora Ana. Y lo mismo que a su bebé Ana Sofía, con saludos por estar en la sintonía del barrio de la Concordia, Cleo Arias. Esperamos que se recupere mucho de su bracito, doña Cleo. Ahí me encontré con su vieja hoy y me dijo que usted ya estaba recuperándose. Gloria a Dios, doña Cleo. También saludo para mi amigo Álvarez, el señor Álvarez. Se me olvidé el nombre de mi amigazo, que todos los días va a comer a mi viejo sazón. Hoy mi viejo sazón. Yo pedí un almuerzo corriente, pero lo pedí con carne oreada. Se me quedó deliciosa. La señora Lady me atendió muy bien. Lo mismo que Jairo Andrés Falcón. Y hasta me alcancé a tener tiempo para comprar un caramelito, un bombo moon, y mandárselo a mi bella niña, Sara Valentina, que tiene seis añitos y es una experta nadadora, con su papito Jairo Andrés y su mamita Lady, que están en la sintonía. Y todos los muchachos y todas las personas que van a comer allá en la carrera 22, frente al parque de la Concordia, la estación de Metrolínea, con calle 49 y 50. Restaurante, mi viejo sazón. Bueno, de Ipiales, Nariño. Muestremos la número tres, creo que es la que usted tenía como número tres. De Ipiales, Nariño. Sí, la cuatro, no, la tres, o la dos que usted tiene, pues. No, 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 la señora rescatada. Es que me equivoqué yo al numerar la nota. Pero la señora que rescatada. Mire la fotografía de la señora que cayó a un abismo en el sector del... ¿Cómo es del cañón del Chicamocha? En el sector de Aratoca. Ahora vamos a ver el video que ella grabó. Estaba minutos antes de morir y después, cuando encontraron la cámara, los campesinos empezaron a buscar y a tratar de encontrar dónde estaba ella, porque primero que encontraron fue la cédula y otros documentos que a ella se le habían perdido. Escuchemos los instantes antes de su muerte de esta deportista de Ipiales, Nariño, Ingrid Araceli Torres Recalde, antropóloga forense de 39 años. Escuchemos el video. Hola, me perdí, estoy por aquí, creo que cogí el camino que no era. Voy a devolverme y si algo los alcanzo, espero todavía tener tiempo para alcanzarlos. El mío, el mío, me espiné, me perdió la plata. Y así veo un parapente, oh, qué bonito. Este es el momento en que esa mujer que habló antes de su muerte en ese video, que ella misma iba grabando con la cámara, ella se llama, ella era de Ipiales, de Nariño, del departamento de Nariño, una antropóloga forense de 39 años que murió tras haber rodado por más de 600 metros en un abismo en el cañón del Chicamocha. Los vaquianos que la encontraron informaron a las autoridades y las autoridades informaron a sus compañeros que se habían quedado en un hotel en Aratoca y no había llegado la deportista, que ella ostentaba un número. Hasta cuando se dieron cuenta y resulta que la muchacha fue informada, la muchacha cuando salieron a buscarla, ya la policía y los bomberos de Aratoca la estaban buscando y la encontraron muerta. Aquí el rescate. Escuchemos lo que dicen los bomberos y los rescatistas. Lamentablemente en un abismo de más de 600 metros, muy peligroso el cañón del Chicamocha, un reto que había en Chicamocha y vinieron deportistas de diferentes partes del mundo y donde esta antropóloga forense que lamentablemente tuvo esa caída, se fue a un abismo, rodó y minutos antes de su muerte grabó el video que les mostramos al comienzo y queremos mostrarle ahorita cómo fue que ella antes de su muerte dijo que se le había perdido el dinero y que se había espinado. Terrible. Dios la tenga en su santa gloria. Bueno, seguimos con noticias. Ya descanso de descargar el video, Juan Diego, si no lo ponemos después, no se preocupe. Entonces vamos de una vez con la nota 4. Y esta tiene que ver cómo en Quirón, este ladrón se robó una moto, perdón, que iba en una moto Bivis. Mire, este ladrón, aquí está el ladrón, pongamos el video para que ustedes lo vayan viendo. Aquí ve el ladrón subiendo en una moto Bivis. Blanca. Ya lo van a ver ustedes cómo el sujeto sube por esa calle empinada, creo que es del cementerio hacia arriba, que es donde están las calles más empinadas de Quirón y yendo hacia Lagunetas. Lo cierto es que el delincuente que va en una moto Bivis, que ya está identificada y que en los próximos días le van a quemar la moto, los vecinos del sector, y también le van a quemar la moto, y de pronto se lo queman los vecinos y los familiares que resultaron afectados. ¿Ese es el comienzo del video donde apareció? ¿No aparece la motocicleta? Bueno, allá creo que es que viene la Bivis. Póncheme ahí, frénela ahí, pócale pausa. Ahí. Bueno, esa es una Bivis blanca. Este es el ladrón. Un momentico, déjela correr y le vuelve al play. Ahí. Bueno, ese es el sujeto, mire el color de que iba vestido. Una camisa azul, ¿cierto, Juan Diego? Bueno, listo. Ahora, adelántela, faltando 10 segundos para el final, cómo el sujeto, allá va subiendo una muchacha, ¿cierto? Va subiendo un señor. Listo, detrás del señor viene una muchacha que trae un bolso. Y el sujeto ya la había pisteado. Ahí, páremela ahí. Vea, el sujeto ya la había pisteado. ¿Alcanzaríamos a ver la placa cuando el sujeto pasa por el lado? No, no le descansa a ver, es muy difusa la imagen, ¿cierto? Ahí no alcanzamos a ver cuando el sujeto hace ese recorrido y ahí tenga, le tira el bolso a la muchacha que lo lleva en la mano, casi le hace caer. El rata de la moto, el delincuente de la moto casi se cae, vea, también. Pero ese es el momento en que roba a esa muchacha en uno de los barrios del lado del cementerio. No recuerdo el nombre, pero lo cierto es que ese delincuente intentó cometer ese hurto. Seguimos el impacto. Vamos con más noticias. Veamos también cómo, caramba, aquí tengo una interferencia en este momento, estamos grabando impacto del defensor de los motociclistas para que estemos en vivo a las nueve de la noche. Un saludo y felicitación a la organización del Bike Week en Florida Blanca, quienes se destacaron, John Edinson Aguilar, Dorian Mecón, Julián Páez y los demás organizadores en ese gran evento que hicieron en el municipio de Florida Blanca debido a que el alcalde de Bucaramanga no quiso apoyarnos con ese tema. De todas maneras, hubo una importante actividad, la gente se fue contenta y que, bueno, a mi amigo Juan Carlos Arbeláez, que está en Medellín en este momento pasando por un difícil momento, una difícil situación, disculpen, debido a que se accidentó llegando de, perdón, 20 kilómetros antes de llegar a Puerto Berrío. Subiendo de Puerto Berrío, pero el hombre se accidentó, lo recogió su esposa, que se había accidentado tres días antes al pasar el peaje de Aguas Negras, esos benditos peajes que tiene que arreglar la Agencia Nacional de Seguridad Vial a la que debe acosar a los señores de las concesiones viales de la Agencia Nacional de Infraestructura porque son unas trampas mortales para los motociclistas y ahí está evidenciado. Vamos con noticias. Miren en Ocaña cómo quedó este ladrón grabado en cámara. Este ladrón distrae a la vendedora de un almacén de cucos, un almacén de ropa íntima, la distrae, le tapa y luego cuando la tapa con todas las cosas llega y se roba el celular que ella ingenuamente había dejado ahí, mire, ahí lo cogió o ahí lo intenta robar, ¿cómo es la cosa? Espere, fue grabado gracias a las cámaras de seguridad de alarma de la ANCES. Ya había visto dónde estaba el celular, lo cierto es que la va tapando, la va mostrando y creo que aquí fue donde roba el celular, no, ahí se distrae, se distrae, el tipo sigue distrayendo, pero se le olvidó que una cámara lo estaba registrando y en ese momento es cuando Vian mete la mano y se roba el celular el bendito. Con la prenda que va tapando, va intentando robar, vea, aquí como está, como se ve, estira la prenda, supuestamente la está mirando, saca el celular de la muchacha y se lo robó. Eso ocurrió en Ocaña, gracias a seguridad de cámara y alarma LANCES, que usted debe comprar con la alarma para que si en caso de que le robe la cámara, la alarma lo despierte a usted, lo saque de todas maneras de lo que estaba ocurriendo. Seguimos en impacto. Veamos también ahora cómo en Curití, estos fueron los momentos antes de que una turba enardecida, que no es turba sino unos habitantes del pueblo que creyeron hacer justicia por su propia mano, quisieron intentar o linchar a un sujeto obrero de una finca que violó y asesinó, la ahorcó a una niña de 11 años para que la niña no contara que lo había violado, dijo él que la había matado. Son terribles y usted va a escuchar los videos como el tipo acepta los cargos y ustedes se van a dar cuenta cómo la comunidad intenta que la policía se retire para linchar, para verle la cara al ladrón. Lo cierto es que esas personas le pegaron, dañaron todos los instrumentos del hospital, dañaron el hospital que los atiende a ellos, increíble. Le pegaron a las enfermeras, golpearon con piedras, con palos también a los médicos y a los mismos policías. El coronel Jaime Alberto Escobar va a hablar sobre el tema y nos va a mostrar quiénes y cómo fueron los hechos y cuáles van a ser los capturados en las próximas horas en Curití. Para el registro nos recuerda el nombre completo del cargo, por favor. Coronel Jaime Escobar, comandante del Departamento de Policía Santander. Bueno, coronel, hablemos de toda la operatividad que realizó ya la policía del Departamento de Santander para dar captura a este sujeto, autor de un crimen atroz que hoy despierta la conciencia nacional y departamental. Luego de conocer la novedad que se estaba presentando, actuamos de manera contundente con todas las unidades de intervención, los organismos de socorro y con la misma comunidad para tratar de ubicar a la niña. En este hecho particularmente se despliegan a la par actividades de investigación y de inteligencia que nos permitieron recaudar una gran cantidad de material y de acervo probatorio que presentamos en este momento ante la autoridad judicial competente. Luego de recibir la orden de captura expedida por la autoridad que correspondía, procedemos a notificar a esta persona. En este resultado, en este momento estamos formalizando de manera legal y como corresponde en la garantía de los derechos de este ciudadano la captura del mismo y la puesta a disposición. Ya termina este proceso y queda a disposición de la autoridad judicial competente quien continuará con todo el programa metodológico y por supuesto la mayor recopilación de material y elementos, materia de prueba para de esta manera, por supuesto, con las garantías y con el respeto de los derechos constitucionales de este sujeto, hacer que cumpla y que pague la condena que corresponda por este atroz crimen cometido. Una invitación a todas las personas para que estén siempre atentos de sus niños, no lo descuiden, no permitan que situaciones como esta se presenten porque parte de la responsabilidad en todos estos elementos requiere de la participación de los padres de familia y estar muy atentos de sus hijos para evitar que caigan en estas situaciones. De igual manera, informar oportunamente es verdaderamente valedero y trascendental. Contamos con la información oportuna de todas las personas y por supuesto de la comunidad, reacción que nos permitió dar con este resultado positivo en materia de justicia, pero lamentable por el hecho de la pérdida y de la vida humana de esta niña tan hermosa. ¿Cómo fueron los hechos? Se conoció que la niña había desaparecido rumbo de la escuela a su casa y luego, ¿cómo fueron describidos? Bueno, esto es una breve sinopsis de los hechos ocurridos. A las 12 y media de la mañana terminan clases en el colegio. Los niños salen, salen en grupos pequeños y se dirigen a sus lugares de residencia. La niña va por uno de los caminos verales y al llegar a una intersección en el camino, justo en una tienda de la ruta, la niña se desvía para coger camino a su casa. Más o menos 15 minutos caminó acompañada de sus compañeritos y a partir de esos 15 minutos se desvía en la tienda. Para un momentico en la tienda, compra una golosina y sigue la niña a su camino rumbo a su casa. En este trayecto, desafortunadamente, aprovechando de su soledad, este sujeto la aborda y comete el hecho que estamos lamentando en estos momentos. Paralelo, estamos hablando de que a las 4 y media de la tarde aproximadamente la familia nota que la niña no llega del colegio y generan la alerta. Hablan con el padre del municipio, hablan por supuesto con el alcalde y hablan con todas las personalidades del municipio y se activa todo un plan de busca. La Policía Nacional convoca a todas las demás instituciones para, de una manera articulada, hacer un plan de busca y localización. Dos y media de la mañana se llaman nuevamente a tiendas a todas las personas para garantizar que no se presente otra situación lamentable y reinician sus ejercicios y actividades a las 6 de la mañana con nueva luz del día. Durante ese transcurso de tiempo se han realizado algunas entrevistas y se han verificado algunas informaciones, se han diseñado mapas determinando posibles lugares de acción o de afectación. Lamentablemente cuando se presentan estas situaciones hay personas que participan y colaboran con información pero otras personas que desinforman, dando noticias o dando informaciones que realmente no son reales ni relevantes al caso, desgastando los organismos investigadores como ocurrió la noche anterior. Nos enfocamos en varias informaciones con resultados infructuosos. Ya en el día de hoy nos pudimos focalizar en un elemento principal de investigación, desarrollamos, hallamos el cuerpo y a la par entrevistamos varias personas, articulamos todo un ejercicio de investigación y de inteligencia para de esta manera descubrir al actor material de estos hechos. De todas maneras el debido proceso surte, estamos esperando para que se desarrollen las actividades judiciales que corresponden ya en el proceso y determinar la responsabilidad o no de este sujeto en particular sobre este. Cuando llegamos teníamos grandes retos, ganar donde solo ganaban algunos y brillar con las luzes de trabajo bien hecho. Por eso vinimos, a darle la vuelta. Demostramos que las oportunidades son para todos. Que cuando se trabaja en equipo el rendimiento aumenta. Por eso conoce las motos que cambian el juego. Las únicas con cuatro años de garantía. Con Giro, la vuelta es otra. Espuma Santander, aproveche este súper combo de promoción. Un colchón C30 Pillow, más un somier, más un protector antifluidos, más dos almohadas, por tan solo 699 mil pesos. Cómprale a Santander, compre en cualquiera de los puntos de venta de Espuma Santander. Dos al pecho y uno arriba. Saludo motero para nuestros televidentes. Mario Eugenia Díaz en el centro, está en la sintonía. Y no se me olvide, Mario Eugenia, centro es con C, no con ese. Hay de Pico Buitrago, también nos sintoniza Ingrid Adriana Solano Álvarez, Spencer Acero, Juan Pablo Sánchez Soledad desde Valledupar, de Leomitz y Cumbias Poporras, DJ Leomitz, Ingrid Adriana, bueno ya lo saludamos. Igualmente Alex Hernández, Alexander Monsalve, Bosque del Cacique, Aldemar Ardila, Ingrid Adriana Solano ya. Ricardo Otero desde Aruba, saludo para Mackenzie, que nos sintoniza en la hermosa y paradisiaca Isla de Aruba. Vamos con noticias. Veamos ahora cómo en Curití, no, esa fue la que mostramos de Curití, en Barranca Bermeja, este ladrón quedó grabado con cámara de seguridad cuando estaba atracando a una señora. No sé si se llevaba arma, lo cierto es que se dio cuenta dónde tenía la señora el bolsito con la plata y se puso la mano aquí y le robó. Eso ocurrió en Barranca Bermeja, que fue grabado gracias a cámaras de seguridad y alarma lancé. El tipo llegó y se echó la plata, por si yo veamos el video otra vez, porque ahí se alcanza a ver cómo el tipo coge, se hace el que tiene en la mano un revólver, no se sabe qué es lo que tiene o no tiene nada, simplemente tenía, era la pura musa porque no tiene nada y en ese momento robó a la señora, este ladrón, que ya fue agregado con las cámaras de seguridad y por supuesto que la Policía Nacional ya tiene la judicialización y la individualización del sujeto. Todos los motociclistas compramos en Santanderiana de Cascos la protección para nosotros y nuestras motos, parrillas, defensas, porta alforjas, baúles para todas las referencias y marcas de moto, guantes, chaquetas, rodilleras, cascos y toda la protección para el motociclista en Santanderiana de Cascos, Carrera 18, calle 48, esquina. Fundamir, institución educativa para el trabajo ofrece capacitación en técnico laboral, en investigación judicial y criminal, cuatro semestres, docentes especializados, amplias instalaciones, campo de tiro y de entrenamiento propios. Como ingresado tiene la opción de trabajar en instituciones de seguridad del país, rama judicial, fuerzas militares y policía nacional. Hágase técnico laboral en investigación judicial y criminal en Fundamir. Seguimos con más noticias. Saludo motero para mis amigos de Ibagué, Juan Carlos Guzmán, también para los amigos de Pijados Bikers, por supuesto a Jaime Bravo, a su esposa Amalia que está en la sintonía también y bueno todos los Pijados que vinieron al evento de Bucaramanga. Saludo motero también para mi amigo Borrete que ayudó mucho a mi hermano Juan Carlos Arbeláez y que ya está, gloria a Dios, mañana según Juan Carlos lo operan. Fuerza mi guerrero valiente, cuando la batalla es dura es donde Dios nos da más fortaleza para resistir y para vencer al enemigo. Gloria a Dios porque tenemos a Dios y al Señor Jesucristo en nuestros corazones. Oramos mucho por usted y seguro que el Dios Todopoderoso le dará la sanidad y le dará la guía, la mano, guiará la mano de los médicos para que esos médicos y el personal científico que va a intervenir en su cuerpo le hagan la cirugía y le puedan arreglar las costillas que se fracturó en ese accidente y lo mismo que la clavícula que también se fracturó. Juan Carlos Arbeláez, el ingeniero de la ciudad de Medellín. Noticias. En Bucaramanga unos jóvenes se fueron a los puños, ¿ya lo habíamos mostrado? Sí, creo que sí lo habíamos mostrado esa, ¿no? Sí, señor. Pero veamos aquí cómo es que la misma ciudadanía, la misma comunidad, en vez de separarlos y en vez de evitar una pelea, en vez de ser pacífico, la misma comunidad alienta. Ojalá con ese video también le apliquen el código de policía a todos esos que empezaron a grabar y que muestran la cara y que le están dando ánimos a estos muchachos para que se agredan. Hoy esos muchachos se agreden a puño, pero mañana le van a hablar con sus compinches y de pronto va a haber un muerto en los próximos días porque después se arman con cuchillos y con lo que sea. Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar. Degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos, Carrera 22, número 4905, frente al Parque de la Concordia. Domicilios 685-1588. Los esperamos. Espuma Santander. Aproveche este súper combo de promoción. Un colchón C30 Pillow, más un somier, más un protector antifluidos, más dos almohadas, por tan solo 699 mil pesos. Cómprale a Santander. Compren cualquiera de los puntos de venta de Espuma Santander. Seguimos dos al pecho y uno arriba. Saludos motero para más televidentes que están con nosotros. Noticias. Esta otra noticia, caramba, aquí sí me fui por donde no era, por el camino equivocado me fui. En este momento estoy con el Facebook. ¿Estoy con el plano general o he cerrado? Bueno, estoy con el plano general. En Florida Blanca, una buseta de Cotrande resultó incendiada. No se saben las causas de la conflagración. Lo cierto es que la buseta quedó en pérdida total. Este es al día siguiente, cuando amaneció y ya en la noche fue que se consumió la buseta. No se sabe si fue por un cortocircuito, si fueron manos criminales los que provocaron el incendio o qué fue lo que ocurrió. Lo cierto es que al amanecer los televidentes grabaron a esa buseta cuando ya se había presentado la conflagración y había resultado quemada. Por lo que las autoridades están investigando junto con los expertos del Cuerpo de Bomberos de Florida Blanca para determinar las verdaderas causas del incendio y así ubicar responsables en caso de que los haya. Restaurante Dinamar, abierto las 24 horas, trae para usted la mejor variedad de platos. Delicioso cabro con pepitoria, carne oreada, pechuga gratinada, costillitas de cerdo barbecue, mojarra frita, cazuela de mariscos, lomo de cerdo a la plancha, sancocho de gallina trifásico y mucho más. En la 21 con quebrada seca, carrera 21, número 3026, teléfono 680-4231. Seguimos en impacto, dos al pecho y uno arriba. Saludos motero para nuestros televidentes, para el señor general Manuel Antonio Vázquez Prada, a quien vimos hoy muy activo en la protesta contra los taxistas, contra algunos taxistas, porque no podemos degeneralizar. Y eso sí les agradezco en el alma que ustedes no generalicen, porque no fueron de 7.206 taxis, no asistieron a la protesta, ni siquiera 100 taxis. Pero esos 100 hicieron trancón, formaron caos vehicular, la gente intentaba pasar por la autopista, eso fue un despelote total lo que hubo en la ciudad. Gracias a Nelson Telles. Vamos a saludar a algunos de ellos que estuvieron comentando y viendo impacto. A Gito, mi José, Dios te bendiga. A Anthony Hernández, también está en sintonía. Igualmente a César Augusto, a Edinson Leonardo Mora Cadena, que está en la sintonía. Romy José Bayona, René Martínez, Norberto Jerez, César Augusto, Daniel Ernesto Usme Valenzuela, Arciniegas Gorgiván, José Leonardo Zambrano Ortiz, Arciniegas Gorgiván, yo comento otra vez, Gabriel Gabeno Sanguino, Susana Baraja Durán, Romy José Bayona, ya los saludamos, a Julián Viviés, cara César Augusto, a Samuel Octavio, a Arciniegas Gorgiván, a Díaz Juan Manuel, a Juan Telles, a Nelson Rodríguez, a Tata Ibáñez. Igualmente, ¿quiénes más comentaron? Nelson Rodríguez, Juan K. Márquez, Luz Marina Ríos Peña y Arciniegas Gorgiván, quienes comentan todo. Pero le vuelvo y le repito, no podemos ser montadores con todos los tachistas, porque no todos los tachistas son groseros, no todos los tachistas piratean. Solamente hay una pequeña fracción de esos 7.206 tachis. Y lo que le digo, son 7.206 que son asusados por unos supuestos dirigentes que lo único que buscan es protagonismo político y querer congraciarse. Le piden diálogo al general, pero atacan a los policías. Y eso fue lo que vamos a mostrarle más adelante lo que ocurrió. Ahora, veamos rápidamente esta noticia cómo en Bucaramanga esos tachistas hoy fueron a la brava a atacar a la policía, porque la policía, ellos querían tomarse los tres carriles y bloquear. La policía, el general, desplegó con sus hombres un operativo especial, los hizo ubicar todos por la derecha, acomodaditos. Dije, no se me sale. Y le puso policías con motos del esmal. Tachistas que se salieran lo iban a judicializar, lo iban a inmovilizar el vehículo. Ah, no, pero llevaban una pancarta grandota que se atravesaba de lado a lado y querían estar así. Entonces, como los policías no lo dejaron, pues agredieron a los policías. Y los policías tuvieron que utilizar la fuerza, tuvieron que actuar. Uno de ellos, uno gordito, resultó seriamente afectado. Primero veamos la primera imagen cómo fue bajando por la calle 36, donde la policía, para evitar que los agredieran, les tocó utilizar bombas lacrimógenas y bombas de aturdimiento. ¡Ay, cuepucha! En este momento van a ver ustedes cómo uno de esos sujetos le lanza piedra a los policías, el que está ahí de camisa azul, es un taxista. Ya lo van a... coge la piedra de la matera, del separador, coge ese otro también, el de camiseta gris, el de camisa gris, y va a tirarle a los policías. Con esos videos van a judicializarlos a todos ellos. Porque todos ellos, los que están peleando ahí, son los que no le llevan la tarifa al patrón, son los que no le cumplen, y son solamente 100 taxistas. No podemos decir qué generalizar de que son los taxistas de Bucaramanga, porque la mayoría son personas honradas, trabajadoras, bien vestidos, bien hablados, respetuosos, llevan a los clientes a donde son, a los pasajeros. Pero estos son los que siempre pelean, protestan, dice que contra la piratería. ¿Por qué razón? Porque dice que no están haciendo operativos contundentes contra la piratería. Pero todos los días aquí en Impacto y en todos los medios de comunicación pasamos noticias de cómo inmovilizaron motos, inmovilizaron carros, inmovilizaron Uber. Estos son los que pelean, pero son los que quizá los mismos que hacen colectivo, que se paran en las paradas de Metrolínea a ser colectivo. La mayoría, como le digo, son taxistas buenos, son taxistas honrados, trabajadores. Son 7.206 taxis, pero son 100. Y esos 100, incluyendo unos líderes como Carmelo Guerrero, como Campoelías Gómez, como Carlos Rangel y Carlos Díaz, son los que están pidiendo, dice que prohibición de parrillero, exigiéndole al alcalde, exigimos. Dicen así como si ellos mandaran en la ciudad. Son 100 vagos, 100 dirigentes o 100 taxistas de los 7.206 en Bucaramanga que creen que tienen la vocería de los demás. Pero si tuvieran la vocería de los demás, tuvieran la credibilidad de los demás, si tuvieran la capacidad de convocatoria, con toda seguridad que la gente le hubiera salido siquiera la mitad de los taxistas. Pero no convoca, mejor dicho, son líderes que no tienen capacidad de nada. Pero sí quisieron agredir a la policía. Y sobre todo, lo que más me molesta, y siempre me iban a tener una persona que va a estar en contra de ellos, es que están pidiendo prohibición de parrillero. Cuando hay 7.206, de esos solamente son 100 los que están pidiendo prohibición de parrillero. Los otros taxistas tienen moto, tienen hijos motociclistas, tienen mujeres motociclistas, y ellos se verían perjudicados en caso de que haya prohibición de parrillero. Pero veamos las imágenes de cómo aquí resultó uno de ellos, disque líderes, afectado porque se fueron a agredir a los policías. Y la policía pues reaccionó. Y escuchen lo que dicen de una manera taxínica, el taxista de Azul. ¡Ambulancia! ¡Don Hugo! ¡Don Hugo! ¡No les piché ahí! ¡No les piché ahí! ¡Ya está grabando! ¿Lo anterior no agravó? ¿No? Lo anterior no agravó. Este señor es un señor de apellido Pimiento. Es una persona que yo respeto, pero que es, yo no sé, o sea, conduce taxis, pero yo no sé qué les pasa por percatarse dirigentes. Escuchen lo que dicen las insulzadas que dicen los otros. Escuchen las bobadas que dicen los otros. Y ellos son los que están provocando al gremio de taxis, incluyendo, agrediendo a uno de los líderes. Agrediendo a uno de los líderes. Entonces, tengamos pendiente, tengamos pendiente que ellos y la Fuerza Pública... A él nadie lo agredió. A ese dirigente de los taxistas nadie lo agredió. Yo estuve ahí. Mucha gente estuvo ahí. Lo que pasa es que los taxistas quisieron agredir a los policías, que hicieron cascar a los policías. Ustedes se dieron cuenta en el video anterior cómo les tiraban piedra, cómo los manoseaban. Y entonces los policías, pues, pendejos no son porque ellos son seres humanos y sienten también y a ellos les duele cuando les tiran una piedra. Entonces, ¿qué pasó? Pues, utilizaron las bombas de aturdimiento y los gases lacrimógenos. Dígame, un señor de estos que toda la vida manejando, que no se cuida, que come lo que sea, que es gordito, que no hace deporte, pues, cualquier cosa, un gasecito lacrimógeno, a él le hace perder el conocimiento o lo debilita y se lo pone fuera de combate. Eso fue lo que pasó. Pero veamos ahora qué es lo que hacen los taxistas en las paradas de buses, en las paradas de Metrolínea. Miremos el siguiente video, en donde se ve cómo están pirateando, vea. Esto es a lo largo de la carrera 33 y a la carrera 27 también es normal, vea. Todos esos taxis que están ahí, los que van detrás del bus, todos están pirateando, quitándole pasajeros a Metrolínea. Pero está bien que le quitaran pasajeros a Metrolínea solamente. Le quitan pasajeros a los otros taxistas. Unos dicen para Piedecuesta, otros dicen para Provincia, otros dicen para Florida, otros dicen para diferente, para Girón, para todas partes. Pero vea, es que yo no estoy diciendo mentiras, yo no lo estoy calmeando. Y mire, ahí va hasta un carro Uber. Vea usted una camioneta alta gama Uber. Entonces, la policía y el tránsito sí están combatiendo la piratería. Y todos los días hay 135 carros en promedio que han sido capturados pirateando, por lo que según me manifiesta el director de tránsito, los patios de tránsito ya están llenos no tanto por inflaciones, sino por Uber. Vea, otro. Y mire después de ese otro, cómo se va a subir otro. Y cómo se va a subir otro. Ahora muestremos otro video, ¿cierto? En donde se ve claramente la cantidad. Vea, este otro. Hay uno. Hasta una muchacha que utiliza moto pirata. Tenga. Pues bueno, yo digo la piratería en los taxis, pues tienen todos los seguros, pero no está permitido. ¿Para dónde va, señor? ¿Me lleva? Sí, vea. Venga, otros que llegaron. Llenaron el carro, eso sí. O sea, piratería de los mismos taxistas sí hay. Pero son ellos, esos 100 vagos, no todos, sino son esos 100 vagos que pelean, los 100 vagos que salen a protestar, los que piden, piden que piden operativos contra la piratería, y son los que protestan, porque no sé qué está haciendo. Yo todos los días paso, ustedes se han dado cuenta, mis amores televidentes, y no son todos los taxistas los que hacen piratería. Son unos poquiticos. Y no son todos los que salen a proteger a perjudicar la ciudad, son unos poquiticos. Los demás, 700, perdón, 7 mil taxis, más de 7 mil 100 taxis, son unos verdaderos señores, unos profesionales de volante. Por eso yo les pido que, por favor, no generalicen, no generalicemos, no digamos los taxistas de Bucaramanga, sino algunos taxistas que son muy poquiticos, los demás sí son verdaderos profesionales. Vamos con noticias, ¿cierto? Uf, no me pongo arrecho de una vez cuando, como decimos en Santander, cuando estamos bravos, estamos molestos, cuando paso este tipo de información, porque es que me emberraca que está pidiendo y es que prohibición de parrillero cuando, quién sabe. Carbon y leña, vamos a relajarnos entonces, sí, relajémonos, comiendo una deliciosa hamburguesa de carbon y leña, que hoy martes y mañana jueves, tiene dos por tres, o sea, usted paga dos y se lleva la tercera, es totalmente gratis. ¿Dónde queda carbon y leña? En la calle 58, con carrera octava W del barrio Mutis. ¿Seis qué? Juan Diego, hágame el favor. 608-7728 o el celular 317-869-0368. Pero usted también puede locutar, no se le olvide, ¿no? Para que esté pendiente con nosotros y las excelentes promociones que hay en Carbon y leña, todas las carnes ricas, deliciosas. Más adelante, Juan Diego Roja nos va a reportar los televidentes que están siguiéndonos con nosotros a esta hora en vivo, en impacto también. Muchas gracias. Vamos con más noticias, ¿cierto? De una. Veamos ahora cómo esta es con la Bucaramanga. El abuelo que roba sillas y las vende a otros delincuentes porque es tan delincuente que roba como el que compra lo robado y es tan criminal ese como el otro y entonces a los dos lo van a judicializar. Las cámaras de seguridad de la policía ya le hicieron seguimiento por dónde arranca el abuelo con las sillas robadas y a dónde va a venderlas y ese roba sillas por San Francisco, por San Alonso, en todas las cafeterías, todos los negocios, el tipo ha robado sillas. Este es. Y si ustedes quieren me escriben al Facebook y yo con muchísimo gusto le paso los videos del ladrón. Aquí vemos cómo acomodó ya las sillas. Una silla la acomodó al lado de la pared, otra silla la acomodó a la derecha. Aquí se ve cómo toma una silla de la mesa y cómo la que puso al lado de la pared se la roba. Aquí vemos ya en el video que fue grabado gracias a las cámaras de seguridad y alarma esteladas por Lancet cómo a las 10 de la mañana 0, 0 minutos y 12 segundos viene, el sujeto viene, se escondió porque había una señora entonces dejó pasar a la señora y una vez se ve, es un abuelo que tiene aproximadamente unos 65 años le falta una terapia de las que le daba el papá y la mamá a uno, ahí se echa las sillas al hombro y se las roba, se las robó las dos y salió corriendo, ya va, así es rapidito salió corriendo con las sillas. Por eso le falta lo que le dieron, ponga el siguiente video, lo que le dieron los papás a uno, fuete por ese rabo pelado con un fuete bien bueno, le falta al viejo una fuetera de esas que no dieron cuando chiquito para corregirlo y que hiciera las cosas de manera correcta y no fuera ladrón que las cosas se consiguen es como enseñar ahora uno trabajando, no haciéndole mal a nadie, no robando lo que otro le ha tocado sudar para poder comprar y que luego un miserable de esta vez y se la llega a robar, no vea, ahí se ve el video como el sujeto sale corriendo, ese es el otro video, ¿cierto? Bueno, ahí cuando ya el video en cámara normal, cuando usted lo ve como arranca con las sillas las coge y se las roba, ese es el sujeto que roba sillas en Bucaramanga. Todos los motociclistas compramos en Santander y Anadecascos la protección para nosotros y nuestras motos, parrillas, defensas, porta alforjas, baúles para todas las referencias y marcas de moto, guantes, chaquetas, rodilleras, cascos y toda la protección para el motociclista en Santanderiana de Cascos, carrera 18, calle 48, esquina. Cuando llegamos teníamos grandes retos, ganar donde solo ganaban algunos y brillar con las luz del trabajo bien hecho. Por eso vinimos a darle la vuelta. Demostramos que las oportunidades son para todos. Que cuando se trabaja en equipo el rendimiento aumenta. Por eso conocé las motos que cambian el juego. Las únicas con cuatro años de garantía. Con Giro, la vuelta es otra. Juanca Márquez, está en la sintonía de impacto, le hago compartir a todas las transmisiones de impacto, lo mismo que Arcinegas, Jorge Iván, que Pedro J. Cuadros, también Punto Moda S.A.S., que también está en la sintonía, Gabriel Humberto Avellar, Cepeda, Iván Torres, Dilan Andréi, Rivera Portilla, Julián Bibriesca, también, y gracias a todos ellos, los que le dieron compartir, de verdad, muy agradecido, Nelson Rodríguez, César Augusto, y todos los que siempre están comentando todas las transmisiones de impacto, el defensor de los motociclistas, lo mismo que la Tata Ibañez, que siempre, siempre está comentando, Julián Bibriescas, Edgar, Eduard Moreno, también en sintonía y que los comparte, Omaira Ortuz, Jesús Arenas, Carmen Sofía Grimaldo, Quiñones, y quién es aquí, Daniel Ernesto, Usame Valenzuela, Wilmer, Usme Valenzuela, perdón, Wilmer Vega, Juan Carlos Vega, Sergio Andrés Lozada, dice Marta, se ve, Carmen Sofía Grimaldo, Quiñones, Fernando J.B., que siempre es fiel, televidente de impacto, y que le gusta que los tengan informados, de Schmidt Cala, José Suárez Villalba, Juan Celis, Jenny Cárdenas, bueno, son muchas las personas que gracias a Dios siempre comentan todas las transmisiones de impacto, el defensor de la familia del transporte. Vamos con noticias entonces, vamos con esta noticia, en Pie de Cuesta, en la vía Curos, hacia Pescadero, una tractomula resusual accidentada, bonito el video, lo paso, no se ve mucho el accidente, pero me encanta cómo se ve el carro y la carretera, bien con un video bien tomadito. Vea, así es como debe grabar de forma horizontal el video, con el celular de forma horizontal, aquí se ve cómo el camión está llegando a una curva, la persona que va grabando en ese camión va grabando, y en una curva se ve cómo la tractomula está, podemos ponerlo un momentico, lo cierto es que se accidentó la tractomula y el carro de bomberos y la defensa civil estuvieron atentos, bueno, párenla ahí, sigan ahí, para hacer ese requerimiento, para hacer el, atender la emergencia que se le presentó al conductor de esa tractomula debido a la, al estado de la vía, o no se sabe qué fue lo que le ocurrió. Restaurante Mi Viejo Sazón Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar, visítanos, carrera 22, número 4905, frente al Parque de la Concordia, Domicilios 685-1588, los esperamos. Dos al pecho y uno arriba, saludo motero para el gran periodista Edgar Villamizar Gómez que nos está sintonizando en este momento, muchas gracias a él y a su familia, a sus hijos, para Wilmer Vega y su bichi que también está en la sintonía, Jairo Mesa que también comenta, Jaime Beltrán, pero no el pastorcito mentiroso sino otro Jaime Beltrán, Fernando, Fernando J.B., también ha comentado todo, Claudia Milena Figueroa Vera, Socorro Salazar, Fernando Serrano, mi amigo, bueno, ya le hice Mauricio Suárez Millos que siempre está en la sintonía, Nelson Becerra desde la capital de la República, un señor que antes, un muchacho que antes tenía una reparación de celulares ahí en el poblado, se fue para Bogotá después de tener un restaurante también en el poblado, estudió actuación y ahora es protagonista de novelas, de películas, de comerciales, de televisión, qué bien por mi amigo Nelson Becerra, Hugo Castañeda, Mauricio Suárez Millos, ya lo saludamos, Jesús Arenis, Edwin Moreno, Julián Viviescas, Daniel Ernesto, Udme Belandio, bueno, todos los que han comentado y están siempre en sintonía, Edgar Arán Suárez también nos sintoniza, mi amigo Edgar Serrano Gómez, muchas gracias siempre por estar en la sintonía de impactos. nos vamos con noticias, en el barrio de la universidad, mire este robo tan tonto que comete porque es que la gente da papaya, dice, ay, pero es que me robaron la moto, falta vigilancia a la policía, no, a la policía no le falta vigilancia, la policía cumple lo que tiene que hacer y aquí tenemos 300 policías, de más, más que Bogotá, imagínense, más por habitante, quiero decir la proporción, ¿no? Pero mire el papayazo que dan aquí, esto ocurrió en el barrio de la universidad, mire la moto que está parqueada en toda la esquina del andén, vea el rata donde va a llegar, ¿listo? El rata ya lo tenía pisteado, el delincuente iba a buscar la moto, ya la había dejado ahí, ya como que la había preparado, le mete la llave maestra, le bloquea, le quita el seguro, la mueve, ve que nadie llega por ahí y enseguida se va a llevar la moto rodando, así se la llevan hasta que logra después prenderla, vea, ahí se la llevó, este delincuente que en los próximos días va a ser capturado porque ya se sabe que vive en uno de esos barrios por el lado del sector de la transición, pero robó esa moto en el barrio de la universidad. Seguimos en impacto, dos al pecho y uno arriba, saludo motero, vamos con más televidentes o usted tiene algo más para decirnos, Juan Diego. Bueno, vamos a saludar entonces a Ernesto Mendoza, nuestro amigo del agente de tránsito de Florida Blanca junto con el agente de tránsito Henry Eduardo Peña que también están en la sintonía, muchas gracias a ellos, a toda la familia, saludamos también a los señores agentes de tránsito nuevos y antiguos que están sintonizando, muchas gracias a los comandantes, a Ricardo Chacón, al señor director de tránsito de Bucaramanga que Dios quiera que ya se encuentre mejor de salud, lo mismo a su esposa Adriánita, a Julio Baratico en el barrio Narcón y la calle 24 con carrera 23, a Oscar y a su esposa en el supermercado de la carrera 24 con calle 24 que también están en la sintonía, a mi amigo el guardia del restaurante ¿cómo se llama? La Carreta, el Portón Paisa que está en la sintonía y por supuesto a don Andrés Falcón, a mi hermosa Sara Valentina, su hijita y a su esposa que también está en la sintonía Lady, nos sintoniza, Daniel Ernesto Bummelandia, Luis Parra también, Daniel Adán, Adán Edgar Suárez, bueno, muchos, muchos, muchos televidentes están con nosotros a esta hora, no, no le estoy escuchando, bueno, vamos con Arepa Nazaret, una deliciosa arepa hecha de maíz, maíz, pero uno dice, ¿dónde hay arepas Nazaret? ¿dónde hay arepas de maíz, maíz? Pues en la mesa de los santos y son arepas que no llevan harina porque al lado hay arepas más baratas, hay arepas a dos mil y a tres mil pesos pero no son arepas de maíz choclo, choclo, son arepas de maíz choclo pero llevan más harina que otra cosa, harina de trigo y harina pan, increíble, usted no está comiéndose una arepa de maíz, maíz, de maíz choclo, yo sí me las como bien en Arepa Nazaret por eso ahí son un poquitico o sea lo que vale el precio justo pero hay arepas de choclo, mazorcazada, chorizos, chorizos hervidos o fritos en guarapo, imagínese usted, hay rellenas, hay picadas, jugo de arana y mandarina natural que me encanta, Arepa Nazaret, saludos para Javier y para Laurita de Arepa Nazaret que nos están sintonizando, saludos para el pastor Víctor Manuel Mancilla, las posadoris, la pastora Doris y todos los amigos de la iglesia embajadores de Cristo que también están en la sintonía, muchas gracias a todos ellos, igualmente saludamos a la periodista Slendy Ayala de RCN que trabaja con mi amigo el director de noticias de RCN Nelson Zipagauta, saludamos a los amigos de la emisora de la Policía Nacional, a la oficina de prensa al sargento Flores, a todos los muchachos de la oficina metropolitana de Bucaramanga, lo mismo que a la oficina de prensa del DESAN que están en la sintonía todos los comandantes, un saludo para Juan Quintero, Gerardo Murillo, el periodista que también está en la sintonía, mi amigazo, Mauricio Barrios, María Rosa Rodríguez, también en la sintonía Mauricio Barrios, Sergio Gómez, qué cantidad de televidentes, Luis Parra, muchas gracias a todos ellos que siempre están comentando por impacto el defensor de los motociclistas todas las transmisiones, no se lo olvide, si usted nos está viendo hágame ese favor grandísimo, se lo ruego, entre a su Facebook, en la parte de arriba usted escribe en el teclado José Velázquez Pereira, cuando le esté dando José Velázquez Pereira le va a hacer un icono de play, estamos aquí con el plano cerrado, y le da play y enseguida cuando le da play le sale un video, el que está transmitiendo ese video, luego aquí en la parte de abajo del celular en la esquina izquierda usted le da compartir y cuando le da compartir le salen tres punticos azules, le da en el último punto azul de la derecha en el extremo de abajo del celular, le da compartir y ahí mismo le salen todos los grupos, entonces usted empieza todos los azules usted comparte todos los grupos en los que usted se encuentre y así muchos más verán impacto, ya tenemos más de 15 mil reproducciones en un video de una transmisión que hicimos esta mañana sobre el paro de taxistas en Bucaramanga, noticias, en Bucaramanga en la vía Socorro San Gil tres vehículos resultaron comprometidos en un accidente de tránsito involucrados y dos personas resultaron heridas, miremos el video, esto ocurrió en la vía saliendo del Socorro hacia San Gil lo cierto es que alguno de los vehículos frenó, algo hizo, cometió una imprudencia y le pegó a uno de los automóviles que resultó seriamente afectado otro vehículo que terminó volcado a un costado de la carretera y por esa razón pues hubo una movilidad restringida en ese sector hasta donde hicieron presentes los cuerpos de bomberos en los organismos de rescate con los paramédicos la policía de tránsito y transporte y también unas unidades del otro cuerpo del Socorro y lo mismo de San Gil ese camión resultó involucrado no se sabe quién cometió la imprudencia lo cierto es que dos personas resultaron heridas mire usted como la huella de frenada grandísima que hizo el camión así iría la velocidad un camión para que haya una huella de frenada de esas tienen que llevar una velocidad superior a los 100 km por hora mire donde terminó montada la moto metida la moto la moto terminó debajo del camión así sería el mamonazo que lo que hizo el conductor la frenada del camión no se sabe si fue que este sujeto de este carro que al parecer fue el que cometió la imprudencia salió de manera imprudente y el camión le tocó frenar y cuando frenó el taxista el motociclista perdón no alcanzó a frenar lo cierto es que tres personas resultaron gravemente heridas la moto quedó paradita imagínese usted gracias a Dios no se sabe si el muchacho se pegó y cayó pero lo cierto es que dice que está muy mal Dios quiera que si queda mal Dios se acuerde de él espuma santander aproveche este super combo de promoción un colchón c30 pillow más un somier más un protector antifluidos más dos almohadas por tan solo 699 mil pesos cómprele a santander compre en cualquiera de los puntos de venta de espuma santander seguimos el impacto dos al pecho y uno arriba saludos motero para más televidentes no se olviden compartir darle me gusta entrar a su facebook vamos con noticias pero antes yo quiero mostrarles a ustedes son las 9 de la noche 54 minutos y vamos a mostrarles noticias estamos transmitiendo impacto desde Bucaramanga para Colombia y el mundo saludos para José Ferrer y Pabón Ramos Manuel Muñoz Jaime Álvarez Sánchez Nancy Abagusa Suárez Andrés Guillermo Ordoñez Flores también para Don Serrano Daniel Serrano Daniel Fernando Serrano su hijo lo mismo que para Andresito para Doña Adriana y para Paulita que están en la sintonía muchas gracias a todos también saludamos a Diana Prieto y a su hija Paule y a su nietecita que nos está sintonizando saludamos también a todos los amigos que nos sintonizan ya les dijimos nuestros buenos deseos y la oración a nuestro amigo Juan Carlos Arbeláez y su esposa en la ciudad de Medellín quienes sufrieron accidentes de tránsito bueno para todos los que organizaron el evento Florida Blanca muchas felicitaciones también para los amigos que vinieron de Cali para los amigos que vinieron de Manizales para los amigos que vinieron de Paipa Boyacá el señor Sierra los mismos los amigos que vinieron de Tunja Ramón Tamayo que vino de Bogotá todos los Eagle Riders y en fin todos nuestros amigos que siempre están en la sintonía bueno Mónica Orozco también nos está sintonizando ya nos lo hizo saber muchas gracias y más adelante vamos a darles un saludo también a los que se sigan comunicando solamente a los que le sigan dando compartir impacto noticias en Bucaramanga un ajuste de cuentas al parecer pero que ocurrió en este caso aquí en este video vemos como en el barrio de los Sestoraques una persona resultó herida con disparos no se sabe si murió en el lugar de los hechos o si estaba herida lo cierto es que según me manifiesta la última hora si resultó muerto después de que al parecer hubo un ajuste de cuentas este sujeto vestido con esa camisa así alias el indio había tenía antecedentes penales por tráfico de drogas por también por como se llama esta cosa aporte ilegal de armas de fuego tenía por otros delitos y aquí no se sabe si son sus compinches o los miembros de la banda lo cierto es que estaban intentando auxiliarlo algunos miembros también de la comunidad del barrio Estoraques otra persona resultó grave enterida en ese accidente tenemos en Colombia son las 9 de la noche y 56 minutos vamos con noticias pero antes vamos a saludar a más televidentes que nos sintonizan en diferentes ciudades de Colombia y del mundo Guillermo Naranco José Fernández Pabón Ramos ya los saludamos bueno y más y más amigos que siempre están con nosotros comentando impacto comentando todas nuestras transmisiones comentando todo lo que hacemos gracias a Héctor Ruiz a Luis Parra Pedro Andrés Ochoa todos los que nos comentan sintonizan en todos los programas vamos con noticias yo voy a saludar a otros amigos aquí de la Policía Nacional que nos están sintonizando a los patrulleros de las diferentes especialidades tanto de la Sijín como todos Kevin Galvis en la joya María Ofelia Soto Prada también en la joya al soldado profesional Pimpinita al soldado profesional Cruz Romero Pineta igualmente a Leal Uriel Alfonso a Benjamín Espinosa igual al soldado profesional Luis Tolosa y todos los amigos de la Policía Militar del batallón de Ingeniero Calda del batallón Ricaute del batallón Los Guanes y todos los amigos que siempre están sintonizando los los internos de la cárcel modelo de Bucaramanga de la cárcel de Palo Gordo lo mismo que para el personal de guardias de seguridad guardias del INPEC tanto de la cárcel modelo como de la centro de resocialización de mujeres de Chimita vamos con noticias en Bucaramanga otro ladrón de cascos es el mismo que roba casco en todas partes aparentemente aparenta el sujeto ser, mire el video ser una persona de la calle un habitante de la calle que está recogiendo pero él está mirando que se roba aquí se ve como intenta robarse ella carga su bolsita ella carga todo ve una moto marqueada y enseguida intenta robarse el casco cuando la muchacha en la cafetería se da cuenta el sujeto insulta a la muchacha pero quedó grabado con las cámaras de seguridad para que si ustedes lo ven en los próximos días pues le den su paloterapia también porque cuánto le cuesta usted un casco le cuesta un casco de esos como 300 mil pesos cuánto le sacan de monta si usted ya llega a montar en la moto sin casco le quitan la moto tiene que pagar patios tiene que pagar grudas todo por un desechable de estos que utiliza la fachada de ser un reciclador para reciclar o para robarse las cosas entonces hay que darle su respectiva paloterapia a lo mismo que al ladrón de sillas y a todos los que hacen juan diego rojas ya se nos acabó el tiempo ¿cierto? todavía tenemos algún tiempo bueno tenemos un tiempo vamos ¿cuál nota nos quedó? ah sí ya la bajó ¿cierto? la de la captura que hubo en Cartagena recuerdan ustedes el caso en Cartagena que entre el castillo de San Felipe en la ciudad muralla de Cartagena y el mar construyeron un edificio ¿por qué? porque un curador recibió una buena mordida una vía una tajada según lo que pudo comprobar la fiscalía y unos constructores pues empezaron a construir a diseñar el edificio de Charlo Barra un edificio de más de 30 metros y no perder todo la vista al mar y lo hermoso del castillo pues bien afectando el patrimonio cultural de la humanidad según la UNESCO que es Cartagena el castillo de San Felipe pasaron por encima de toda la ley y el sujeto fue capturado aquí cuando fue capturado escuchamos primero el video de lo que fue capturado y luego escuchamos a la directora a la subdirectora de la fiscalía a la vicefiscal audio este es el momento en que el curador urbano de Cartagena cuando estaba trotando realizando labores deportivas en el sector de la ciudad amurallada en el sector de Boca Grande pues el sujeto le está leyendo aquí no tenemos el audio los derechos del capturado entonces escuchemos lo que dice la señora vicefiscal y pongámoslo como imágenes de apoyo para que ustedes se encuentran como fue capturado el curador algunos de los contratistas el director de planeación y unos funcionarios de la alcaldía de Cartagena Néstor Humberto Martínez Neira en sus recientes visitas a esta ciudad el proyecto acuarela en total contemplaba la construcción de nueve torres cada una de 30 pisos en el casco urbano de Cartagena al parecer al parecer el curador entregó las licencias sin el análisis riguroso para medir el impacto real que esta obra tendría en una zona de periferia histórica que convierte a Cartagena en patrimonio de la humanidad adicionalmente emitió nueve licencias para la primera etapa sin la aprobación de este Consejo Nacional de Monumentos que es un requisito indispensable para realizar las obras en esta zona protegida de la ciudad de Cartagena los presuntos implicados habrían argumentado la construcción de vivienda de interés social para levantar edificaciones de más de seis pisos de altura esta actuación vulnera las disposiciones del plan de ordenamiento territorial del POT de otra parte la fiscal del caso demostró que algunos beneficiarios de la urbanización acuarela eran los mismos constructores lo que alteró abiertamente el espíritu de los programas de interés social del gobierno nacional que buscan dignificar bueno saludo motero se nos acabó el tiempo lamentablemente y esas fueron las capturas que se produjeron en Cartagena saludos a Jorge Suárez reportero a Willy Bide Harley Davidson igualmente a John Anderson Vargas de Girón saludamos también a John Edison Aguilar Sánchez a Alberto Hernández Satélite a todos los amigos que siempre están permanentemente con nosotros enviándonos información a Diego de Seguridad Ciudadana Bucaramanga muchas gracias que está en la sintonía gracias a todos los amigos que comparten todas las páginas con nosotros gracias también a Dorado y a su esposa que nos están sintonizando Juan Diego Rojas estuvo en el control máster de misión Daniel Felipe Alvarado Velázquez estuvo en la locución comercial en la edición de comerciales y también en las redes sociales muchas gracias a todos ustedes que con la dirección de José Velázquez Pereira les deseamos una feliz noche bendiciones en el nombre del Señor Jesucristo dos al pecho uno arriba saludo motero el magazín de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista director José Velázquez Pereira